¿Qué es la red eléctrica? Soy Emilio Rodríguez, doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad del País Vasco y actualmente soy el responsable de la plataforma de Power Systems en Tecnalia. En el actual escenario de transición energética hacia una economía descarbonizada, la red eléctrica juega un papel fundamental como elemento vertebrador. Es la red eléctrica la que tiene que integrar las energías renovables, el coche eléctrico y una demanda térmica cada vez más electrificada. La red eléctrica de distribución, especialmente la de baja tensión, es la que plantea un reto mayor, puesto que es la más compleja, la menos inteligente y la que va a tener que soportar la conexión de todos estos nuevos recursos y seguir funcionando con calidad y con seguridad. En Tecnalia hemos encarado este reto tratando de dotar de inteligencia a la red de baja tensión. En el marco de un proyecto El Cartec, un proyecto Cervera y un proyecto Misiones de Inteligencia Artificial, estamos desarrollando algoritmia para la estimación del estado de la red a partir de las medidas de los contadores inteligentes. Se trata de conocer tensiones y potencias en los nodos y en las líneas de la red para detectar y anticiparnos a posibles problemas de tensiones fuera de límites en los puntos de suministro, congestiones en las líneas eléctricas y sobrecargas en los centros de transformación. En este ámbito hemos desarrollado dos estimadores de estados registrados y patentados, uno de ellos basado en la formulación matemática completa aplicada a la red y un segundo basado en redes neuronales. Una vez conocido el estado de la red de baja tensión y apoyándonos en técnicas predictivas de no-casting para la generación renovable y la demanda, procedemos a una optimización de la operación de la misma. Hemos desarrollado una algoritmia de flujo óptimo de cargas OPF que calcula las consignas de control óptimo de los diferentes recursos conectados a la red. Hablamos de instalaciones fotovoltaicas, vehículos eléctricos, bombas de calor, etc., siempre aprovechando su flexibilidad. Cabe destacar que este viaje no lo hemos realizado solos. Colaboramos estrechamente con otros equipos de Tecnalia, fundamentalmente Digital Energy y Digital Cores, para la incorporación de técnicas de inteligencia artificial a nuestra algoritmia de predicción y de optimización. Asimismo colaboramos con un equipo de CIDETEC en materia de operación de baterías conectadas a la red. ¿Todo esto para qué? Se trata de mejorar la operación y la explotación de la red de baja tensión por parte de la compañía distribuidora en los nuevos escenarios con alta penetración de generación renovable y vehículo eléctrico. Y, por supuesto, mejorar la calidad de suministro y reducir los tiempos de recuperación del servicio ante averías con claros beneficios para los consumidores finales que esperan una energía verde.